No puedo dormir, no dejo de dar vueltas en la cama, y las notas no dejan de bailar en mi cabeza. Unas notas perfectas para una fantasía. Durante la noche las notas fluyen, probablemente porque cuando era niño mi madre no quería que me dedicara a la música, y cuando todos dormían yo componía a la luz tenue de una vela, y así podía componer en secreto para evitar una reprimenda. Yo he escrito varias óperas con temas amorosos, aunque la verdad es que no puedo decir que haya sido un hombre afortunado en el tema del amor. ¡Ay, misero de mí! Yo siempre tuve un gran afán por sacar la música de las iglesias y ofrecerla al pueblo, y sacar la música del pueblo y meterla en las iglesias. ¡Bravo, bravo por mi conciencia! Como ven, ahora mi conciencia y yo nos llevamos de maravilla. Somos realmente dos almas gemelas. Había llegado a una edad en que mi visión se había resentido. Entonces encontré una nueva afición, la botánica. Y si por algo paso a la historia, es por mi trabajo, mi pasión, componer música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!